¿Qué rudo debe ser portero? De los aciertos, pocos se acuerdan. Ah, pero cometes un error y nadie lo olvida. Si no, pregúntenle a Óscar Jiménez, el guardameta mexicano, quien llegó a la América en 2017 y comió banca casi seis años, por fin recibió su oportunidad. Pero cada error en la portería se lo cobran con intereses. Ahora a Óscar le toca atajar las críticas y mandarlas fuera de su cabeza antes que la presión le meta gol. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. América tiene un nuevo problema. Después del empate ante Atlas 2x2, las críticas hacia el portero azul crema Óscar Jiménez llueven por parte de su afición, por su actuación. Aseguran que estuvo relacionado con los goles rojinegros. Será momento de que Fernando Ortiz tome la decisión de cambiar al guardián de su portería. En el momento de la partida de Guillermo Ochoa Italia, el Tano no tenía duda de quién sería su arquero. Ya lo tengo definido, el arquero va a ser Óscar. El motivo, porque confío en él. Es el máximo objetivo o la coherencia máxima a poder darle la confianza. Es el primer torneo de Jiménez como titular. Tiene 11 goles en contra y algunos de ellos ponen en duda su habilidad. Correa, le va a dar Correa, le va a dar Correa. El tiro de Correa otra vez, otra vez. Se metió, se metió, no lo puedo creer. Yo pensé que le había tapado Jiménez. En la banca, Luis Malagón espera la oportunidad. Guardameta que llega de N. Cacta y que estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con México. Y la situación de Jiménez podría ser el momento de la verdad para el arquero michoacano. Obviamente vengo con la ilusión de jugar, respetando obviamente a Óscar, a Tapia, a Pale, todos los que están, pero mi ilusión es jugar. Malagón aún no debuta como azul crema, pero está dispuesto a aguantar lo que sea para destacar como Águila. Yo creo que como mexicano aspira siempre a jugar más grande, que siempre es América. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en Punto Final. Hoy podría arrancar esta emisión diciendo que el Toluca es segundo lugar de la tabla general, pero no lo voy a hacer. Hoy podría decir que el Toluca tiene cuatro victorias consecutivas, pero no lo voy a hacer. Me parece bien. Hoy podría decir que la nachoneta está más enfilada que nunca a título, pero no lo voy a hacer. Mejor platiquemos de otros temas para arrancar el show. Hoy en compañía de mi Tocayo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué pasó, Tocayo, querido? Qué gusto saludarte. Fíjate, la ventaja de no tener equipo en primera división es que puedo escoger a uno en primera, ¿no? ¿A quién prefieres? Al Toluca. Eres un crack. ¿Hay lugar? No, qué mala. ¿Hay lugar tocar? Súbete a la nachoneta. ¿Qué quedas? Bienvenido. Tiene otro nombre, luego te lo digo. No, hermano, por favor, resérvate el comentario para otra ocasión. Mi querido Beto Valdés. Betao. Mi querido Merca. ¿Cómo estás, Caco? Murrieta, Ruso, Paco. Bien, bien. Mejora tu Toluca. Digo, no es paqueta grandes, pero sí se está jugando bien. Sí es paqueta grande. Sí, no, no, no ha ganado nada, ¿no? Ayer me mataron porque le pedí perdón a Paunovic y pensaron que estaba diciendo que Chivas iba a ser campeón y no sé qué tanto. No, por tanto, Toluca va bien nada más. Juega muy bien el Toluca. Paco Palencia nos va a poner en contexto, mi querido Gatillere. ¿Cómo estás, figura? Jorge Matador, Ruso, Beto, un placer estar con ustedes. Sí, bueno, la verdad que aquí estamos para decir lo que sucede y describir el presente, ¿no? Y la verdad es que Toluca está jugando bien junto con América y no es poder darle bola a Ruso, pero sí, yo creo que para mí son los dos mejores equipos que están jugando al fútbol en este momento. Pinta bastante bien la cosa. Y mi querido Rú, 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 Rúso Braylovski, ¿cómo te va, hermano? Bien, bien. Un saludo, un saludo para todos, para Paquito en España, para ustedes tres en la Ciudad de México, todo en orden, todo tranquilo, que andamos a la espera de los comentarios. Me imagino que hablaremos, como siempre, vas a querer hablar de la América, de entrada para poder llevar comida a casa o de alguna otra cosa, pero bueno, aquí andamos, aquí andamos, dale, pegale para adelante. Con esto que empezaste no creo que se vaya a vender demasiado, pero vamos. Si la decisión fuera mía, yo arrancaría platicando de otros temas menos de la América, pero yo no produzco, mi querido Rúso, yo no produzco, reclame, por favor, en la siguiente ventanilla. Hablando de ventanillas, tenemos algo diferente, mi querido Betao. Sí, lo que pasa es que la semana, no, ayer o antier, Cecilio de los Santos decía a Rúso que le gusta la posesión de balón, que le gustaba salir jugando, que manejaba a la derecha, a la izquierda, y se atrevió a decirme tronco, tú dirás. Entonces, lo quiero rezar. ¿Te dijo tronco? Me dijo tronco, me dijo tronco, Paquito Palenzi, imagínate, me dijo tronco. Entonces, lo estoy retando, lo quiero retar, mi merca. A ver, hermano, me parece perfecto. Vamos a ver el reto para el buen Cecilio de los Santos. Paquito, ¿tiene charm? Amigos de Fox Deportes, ¿cómo están? Soy Beto Valdés y hace unos días, hace unos días, el buen Cecilio de los Santos me dijo tronco. Entonces, lo quiero retar y si ustedes se animan, también lo pueden hacer. Te quiero retar, negrito precioso, a ver si es cierto, a ver si eres más tronco, si tú o yo, vamos a hacer 10 dominadas con los pies, 10 dominadas con los muslos, 10 dominadas con la cabeza y le vamos a pegar de volea. A ver si te sale, te mando un abrazo, espero también tu video. Vamos a ver si nos sale la primera. Vamos a ver si nos sale la primera. ¡Ay! ¡Tablón de Andabas, mi querido Betao! Caray. ¿Qué pasó? Fíjate hasta con la derecha, ¿eh? Sí, 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 compadre. Se nota que hay estilo, hay estilo, hay categoría, pero ¿te pusiste nervioso o qué pasó? No, pero mira, no miento, ahí está. La tiré por arriba de la portería. Ahora quiero ver al Patás Chuecas dominar la pelota también. Pero para Betito, Beto pregunta, porque yo para verlo tenía que haberle puesto los lentes y no me lo puse. ¿Hiciste todo lo que dijiste salvo que el disparo, por lo que están diciendo, pasó por arriba de la portería? Correcto, ruso. Correcto. Ah, no, bueno, pero entonces 9.5 tenés. El negro no llega ni a 2. Eso sí, eso sí, totalmente de acuerdo. Dicen que si a Cecilio lo dejas mucho tiempo parado en el campo y empieza a llover, le empiezan a salir ramas. De plan, ¿es cierto eso? Seguramente, sí, seguramente. Habrá que comprobarlo. Aparte, te digo una cosa, yo a Beto, a Beto le tengo confianza y le creo que a la primera no grabó, Cecilio puede hacer una dominada, grabar, cortar, otra dominada, grabar, cortar, otra, y después nos dice, miren, así se todo en una. No, no, alguien tiene que ir a vigilarlo. Qué mala leche son todos. Habla de alguien que no está. Qué mala leche, de verdad. Yo lo voy a defender, lo defiendo a morir, a morir. Se pasa. Le voy a hablar a Cecilio. Yo por eso no critico, porque para jugar a fútbol, por eso me dediqué a esta profesión. Bien, veamos la encuesta en punto final para que participen con nosotros. El portero titular de la América frente a Pachuca debe ser Oscar Jiménez, opción uno, o Luis Malagón, opción dos. Tocayo, ¿tú qué opinas? ¿Con quién vas? No ha tenido una buena temporada Oscar Jiménez. Es cierto, América sigue invicto en el torneo, pero creo que hay que darle confianza. Es el arquero titular hoy por hoy de la América. Yo lo aguantaría hasta el final del torneo, ¿no? Sin importar la cantidad de pifias que pueda tener. Pues que hasta el momento grave son tres, ¿no? Contra Santos una, los dos de ayer me parece que sí se los come enteritos los dos. No, 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 no seas malo. ¿No te parece eso? Corjito, por el amor de Dios, no, no, con todo respeto, podemos llegar a tener alguna discrepancia en el primero, pero en el segundo no. ¿Ayer? En el segundo, en el segundo, ninguno. En el segundo de Hugo Lozano no lo saca ni Mazurkiewicz en la mejor época de él, por el amor de Dios. La pelota, la pelota se mueve, se mueve de tal manera que no la llega, no se da cuenta hasta que llegó donde está. Este sí es el error de Óscar. El primero sí. No, pero el segundo también. No creo, está pegado a la línea, Betao. Tiene 50 metros el disparo, el disparo vuela a 50 metros. Pero la pelota le hace un extraño para mí, eso pone muy lejos. Se mueve, se mueve. En el segundo, en el segundo gol está, está, está muy, muy adelante. Debería estar un paso atrás. Pero, pero sabes qué, Paquito, yo siento que la pelota se le mueve un metro antes de que llegue. No es que se viene moviendo y viene agarrando un efecto como los disparos que tenía Roberto Carlos, que le pegaba de una manera. Esta pelota va derecho y de repente hace boom y se movió hacia un costado. Pero sabes cuál es el problema. Lo que pasa aquí, Ruso, es que es el portero de América. Y tú sabes la envergadura que tiene este equipo, ¿no? Entonces, tú sabes que en estos milimétricamente se ve cualquier tipo de error o de mejora que pueda tener, ¿no? Entonces, por eso es que se le critica tanto a Oscar. Yo estoy con Jorge, que debe de seguir de titular, ¿eh? Porque Malagón, pues también lo que agarra rodaje y esto, te vas a meter en un problema. Para mí debe de seguirlo. Es que se le exige. Paquito, yo tampoco tengo ninguna duda y entiendo que es el América y se le va a exigir. Y nada más que, sin comparar, porque uno siempre pelea títulos y el otro descenso, se hablaba de Jiménez, del jugador de Chivas, hace una semana nada más. Claro. Y hoy lo meten como figura de su equipo. Entonces, no me parece justo para él. Para el América, sí. Porque hay que pegarle constantemente con lo que se encuentra. Está bien. Me parece que el chico ha demostrado tener capacidad. Y acá es donde está la duda. Podemos o no estar de acuerdo, insisto. Yo estoy contigo. El segundo gol para mí no tiene absolutamente nada que ser bien. Pero a ver. Yo estoy contigo. Le preguntaste a Jorge Murrieta quién tenía que ser titular, ¿no? Tú. ¿Qué jornada va ya? La jornada nueve. Nueve. ¿Cuántos puntos ha tenido colaboración el arquero acá? En este caso, según la perspectiva que dicen, cuatro puntos. Perfecto. Bueno. No es mi opinión. Después, la edad que tiene, 34 años. Correcto. Ya no es un chavo. O sea, ya no es como para decir, está chavo, se equivocó, le ganó la ansiedad. Y lo último que a mí me preocupa es lo que están comentando. Es América. En América no te puedes equivocar. Y después equivocarte la confianza que genera el plantel o la desconfianza. O sea, oye, el huevo lo sano, ¿sabes por qué le pega de 50 metros? Porque sabe que el portero está nervioso. O sea, es increíble. Ya le tiran de todos lados. Perdón la comparación, pero en el Real Madrid me tocó ver la semana pasada. Activó Courtois cometiendo un error y eso no le quita ser el mejor portero. Y a Alisson Becker le pasó lo mismo. Claro, a Alisson Becker le pasó lo mismo. No es lo mismo que equivocarse con los pies. No, no es lo mismo que equivocarse con los pies. ¿Qué error es peor para ti? ¿El de Courtois o este de Jiménez? Oye, un futbolista, pregunto, un futbolista profesional que juega en esa posición, ¿no debe de, por lo menos, saber medianamente jugar con los pies? O sea... ¿Entonces no se puede equivocar, Jorge? No, pero yo creo que los dos lo hacen bien, ¿eh? Lo de Courtois, o sea, eso sí fue lamentable. No, bueno, pero no. ¿Cuántos años tiene Courtois? Y Alisson juegan bien con los pies, ¿eh? Lo hacen bien con los pies. Se pueden equivocar, está bien. Aquí lo que pasa es que, Óscar, ese tiro del huevo Lozano no da ese saltito para impulsarse. Se impulsa de todos los dos goles de donde está parado. Entonces eso ya es un error técnico, ¿verdad? Del entrador de porteros le va a decir, oye, es que no diste el saltito para impulsarte, ¿no? Se impulsa de donde está parado. Por eso es que milimétricamente se le ve todos los detalles a los porteros. No porque sea malo o porque lo quiera quitar. Yo no, yo lo dejaría y lo dejaría toda la temporada. A menos que haga un error garrafal y que te cueste un partido. Pero no, yo creo que debe mantener la posición. Compro que porque es de la América y entonces se va a magnificar este tema también. Porque los historiadores, o algunos son ustedes muy jóvenes, pero cuando Miguel Senada, que lo mencionan... No, sí, son más jóvenes que yo, pero Miguel Senada, por ejemplo, cuando llega a la América y comete terribles errores. Lo digo porque, según muchos, es el mejor o uno de los mejores de la historia de la América como portero. Un año entero lo bancaron, siendo extranjero, con tantos errores que había cometido. Y terminó siendo figura 10 años ganando todo y siendo figura prácticamente en todos los partidos que él jugaba, sobre todo en las finales. Y ahora, ¿por qué Jiménez? Otra vez, yo insisto. ¿Y es mexicano lo hacemos pelota? No, no. Tratemos de nivelar y comparar lo que da uno y lo que da el otro. Lo que hace uno y lo que hace el otro. Y si no nos queremos ir más lejos, hay un equipo de puros mexicanos que mataban a su arquero hace tres semanas. De acuerdo. Lo hacían pelota y hoy le agradecen. Fíjate lo que son las cosas por primera vez. Creo que en la historia de Punto Final estoy de acuerdo con el ruso. Vaya. Y tiene razón. Entonces todo lo que dije es al revés. Tiene razón. Era hora que la congruencia aterrizara en esta mesa. Y qué bueno que hablas de defender a Óscar Jiménez, porque si bien es cierto que en este parámetro se puede confundir con un error o no, Tocayo, sí me parece que el día de ayer, el sábado, en uno puede colaborar, pero denle chance, denle la oportunidad al guardameta mexicano que la ha buscado desde hace muchísimo tiempo. Jugó 17 partidos cuando estaba en la banca, cuando Guillermo Ochoa llegó para el popular. 17 partidos. Entonces hay que esperar. ¿Cuántos meses lo esperamos? Digo, porque tiene 34 años. La temporada por lo menos. No, pero está bien. Digo, es América, ¿eh? Oye, pero con todo y todo, con todo y que la América no se ha defendido tan bien y con todo y que el arquero no ha sido la mejor carta del equipo americanista, el equipo está invicto y el equipo está entre los primeros lugares de la tabla, es el único invicto. No, no, no. Y algo debe tener a favor, Óscar, entonces, si el equipo está invicto. Pero, Ruso, tú jugaste en el América, con todo respeto, este muchacho me parece que no tiene cabida en un equipo como el América. Es un buen portero, pero el América tiene otra exigencia. Y sí creo que al final del torneo van a buscar a un portero. Con todo respeto. Con todo respeto también, Jorge, y yo respeto todas las opiniones y lo sabés, a veces se embromamos y de repente le paso la raya. Yo creo que el chico sí tiene calidad. Que el chico hay que dejarlo, hay que dejarlo jugar. Otra vez, insisto, si este chico fuera extranjero, no lo criticarían tanto como lo critican a este chico. Y este chico se viene comiendo banca, sabe lo que es la institución. Se ha tragado seis años en la banca. Conoce lo que es la presión de la institución y porque cometió un par de errores que para mí en este segundo partido, el segundo no tiene nada que ver con la posición de Jiménez, el segundo gol. Y entonces yo diría más allá de en el partido anterior, que también se lo han criticado, y por qué no se definió con más goles. Porque los delanteros no hicieron los goles. En este partido hubo ocasiones para hacer dos o tres goles más y no se hicieron. Si se hubiesen hecho, nadie hablaba de los goles de losanos. Nadie. Sí. Pero yo creo que más que sea portero mexicano, yo creo que es porque es portero de la América. Sí. Es por eso. No creo que vaya un poco por la nacionalidad, porque hoy Ustari, para mí el segundo gol comete un error. Sí, y boca. Porque la mató a la mea. Gravísimo. Pero no está en América. Y Pachuca, pues, realmente no es un equipo tan grande como lo es América. No, y salió campeón también. Acaba de salir campeón, entonces. Por eso. Entonces yo creo que es más por el equipo en donde está. Yo creo que es igual que Jiménez. Jiménez, la semana, hace dos, tres semanas, a Jiménez también se le criticaba porque también está en Chivas, ¿no? Es que, bueno, menor medida, Paco. Ahí te va. Vos a ver, vos estuviste ahí, menor medida. Esteban Andrada, guardameta argentino, que con rayados de Monterrey no se ha cometido un error. Ha cometido N. Este portero, creo que también por ser argentino o por ser extranjero, tiene más oportunidades que otros. No, no, sin duda, Papi. A mí no me gusta Andrada. O sea, pongo un ejemplo real. No, no, está bien. No solamente Courtois. Todos se equivocan. Mira, el tema que yo veo es que es América. Y el tema que yo veo también es que ahora, en estos tiempos, se consiente mucho al futbolista. Se le deja pasar una, se le deja pasar otra, dentro y fuera de la cancha, ¿eh? Perdonan a todos hoy. Hace cinco, diez, quince, veinte, bueno, en la época del ruso que se equivocaba un chavo, un chavo se equivocaba y no volvió a pisar la cancha en cuatro o cinco meses. Es verdad. Es verdad. Y tú dices, caray, oye, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántos errores le tienen que perdonar para que lo muevan? Porque, a ver, ¿tú podrías a Malagón? Exacto. Oye, Malagón es portero de selección olímpica. Malagón fue medallista olímpico. Malagón tiene condiciones, si no, no lo llevan a América, ¿eh? En América no llega a cualquiera. ¿Pero fue titular? En América no llega a cualquiera. Medallista olímpico titular. No importa, no tiene que ser titular, estuvo en selección. Está bien, tiene nivel. Yo no estoy diciendo que Malagón no tenga nivel. El punto es, si ya vas con el veterano de treinta y cuatro años, que estuvo seis años en un proceso comiendo banca. Treinta y cuatro años. Papá, dale chance. Ah, no, hasta los treinta y ocho. Dale oportunidad. ¿Cuántos errores para ti son graves? No, Beto, por lo menos un anito. Por lo menos un año. En América, en América, se van a aguantar un año. Se van a aguantar unos tremendos errores al principio de su carrera. Si vos me decís, claro, no se equivocaba. ¿Y en las salidas, papá? Ah, no, bueno, no, es otra cosa. Si vos me decís, son errores. Si vos me decís que por culpa de él se pierde un campeonato, entonces ya va a ser mucho más complicado. De acuerdo. Que él aguante y que la gente lo aguante. De acuerdo. Porque en el América, este tipo de partidos no juegan demasiado. Siempre lo he dicho, ¿no? Que puede salir invicto, que puede salir primero, que calificó entre los primeros cuatro. En este equipo importa muy poco. Casi se me escapa una palabra que no debo decir. En el que si no salen campeones y ahí llega a cometer un error, posiblemente no se le vaya a perdonar. Pero en este tipo de partidos, a ver, a ver, porque vayamos, yo, yo me voy a ir, no los invito a ustedes. Me voy a ir a un extremo mayor. Todo el mundo se la pasa alabando, alabando, al número ocho de la América. Todos. Sí, sí, no lo vi jugar un partido bueno en Liguita. Uno. Eso sí. Siguen diciendo que es el mejor futbolista que tiene la América. El Maguito. No se vale. Así le dicen. Sí, no se vale. Hidalgo, no, no, sí. Todo el mundo habla maravilla de él. Ahora, yo digo, traes un extranjero para que te gane los octavos, los cuartos, las semifinales y las finales. No lo traes para que te gane contra el Puebla, Chivas, Cruz Azul en el torneo local. No. Y después no anduvo. A él no lo criticamos. Y criticamos a Jiménez porque cometió dos errores en partidos del torneo. El problema ruso es que detrás de Jiménez ya no hay nadie. Esa es la bronca, ¿no? Y el que voltea para atrás y la ve adentro, la pelota, y dice, caray, el senador es mío, ¿no? Pero entonces no tiene el mismo valor. Y ayer ruso, por ejemplo. Voy contigo. Sí. Voy contigo. Entonces el arquero no tiene el mismo valor que el medio capitalista. Sí, por supuesto que sí. No tiene. Pero atrás del arquero ya no hay nadie, nada más está la red. Entonces, evidentemente las miradas van a ir sobre el arquero. Más cuando es el arquero del equipo más importante del país, que es el América. Y eso coincidimos plenamente. El continente, puedo decir también. Creo que te agrandaste un poco, como siempre. Yo soy de la idea de que tienen que darle continuidad a Oscar Jiménez. Pero, ¿qué va a pasar, Ruso? ¿Qué va a pasar, Beto, Tocayo, Paco, si se equivoquen los próximos dos partidos? ¿Ya lo tendrían que sentar? Bueno, debe de ser algo tremendo, Como lo que le pasó a Jurado con Cruz Azul, ¿no? Se come siete, pues evidentemente a lo mejor le van a dar un tiempo para que el chico asimile y todo esto, ¿no? Pero debe de pasar algo muy grave, ¿no? Yo no creo que, de hecho yo creo en el portero hoy en Jiménez, y creo que lo va a hacer bien el resto de la temporada, ¿no? Es más, creo que hasta como entrenador tú sabes y presupuestas, y lo puede entender el ruso, que tu error te va a cometer el portero en la temporada, te va a cometer algún partido que te la vas a comer y vas a perder alguno. Ya si te cometes cinco, bueno, pues ya tomarás cartas en el asunto, ¿no? Pero tienes presupuestado que un partido o dos, se va a comer uno o dos goles, eso está presupuestado en la temporada. Mira, es un momento clave para él, porque se equivoca ayer dos veces para mí, para otros quizás no, y la cara del guardameta te dice todo. Él sabe que se equivoca con la cara, pero es momento de ver de qué está hecho, de qué está hecho. Hoy es el momento. Es un gran punto, pero te voy a poner un ejemplo clave. Respetando la extraordinaria trayectoria de Guillermo Ochoa, la liguilla anterior, ¿quién se equivocó para que el Toluca avanzara? No, no, por supuesto, se equivoca Ochoa. Y de forma grosera. Yo a lo que voy es, todos los porteros en el planeta se equivocan, pero diste en el punto clave. Todos. Es ahorita, donde Oscar Jiménez, a ver qué está hecho. se acomoda los pantalones, se pone bien los guantes, y dice, aquí me parto la cara. Ojalá, ojalá. Y demuestro. Ojalá. ¿Calificación para Oscar Jiménez hasta el momento? Ocho, puede ser. No lo puedes mandar a la banca con ocho de calificación. porque en América no te puedes equivocar. No, ¿cómo con ocho? En América no te puedes equivocar. No, no, ¿Ocho le pusiste? Sí, ocho, está bien. Oye, también ha tenido unas atajadas tremendas. 6.5. 6.5. 6.5. Y lo aguantas. Ya trae el canelo. Pues sí. Ya trae el canelo. A Cuauhtémoc y a Oscar Jiménez, el Beto ahí, esperándole en la puerta ahora. Ya no le toques a ese balz. No, pero te digo una cosa, te digo una cosa, yo, yo, el ocho, el ocho de Beto lo comparto. Yo entiendo lo que dice Beto. Beto no está diciendo que hasta ahora no anduvo. Sí dijo que cometió errores y ahí es donde podemos llegar a coincidir con alguno que otro. Pero es lo que está diciendo y yo lo entiendo perfectamente que en América no se puede equivocar. Eso nada más dijo. Y por eso le da un ocho por lo que viene jugando. No sé si estoy equivocado. Y yo ahí estoy de acuerdo contigo. Ahí estoy de acuerdo contigo. El chico jugó mejor o hizo más a favor de los errores que cometió. Entonces no le podés bajar la puntuación ni sacarlo. Ni sacarlo. Yo entiendo que ustedes quieren vender. Empiezan hablando de la América. El productor también. Entonces dale, vamos a agarrar a Jiménez y le vamos a pegar, lo vamos a matar, a ver qué dicen estos tontos que tienen en el micrófono. Y bueno, nos agarramos medio trompadas. Y sirvió. Y sí, marcamos rating. Venga, vamos a pasar a otra cosa. Está bárbaro. Pero no, Jiménez no puede salir. Las ironías de la vida. No puede. Hoy defendí a capa y espada lo que para mí se me hace justo. Que Oscar Jiménez permanezca como el guardameta titular en el equipo de Centroamérica. Te digo una cosa. Hablar de mexicanos, hablar de mexicanos no nos olvidemos. Los chicos hoy, los sub-17 de vuelta salieron campeones de Centroamérica. Otra vez le ganaron a Estados Unidos. 3 a 1. Y te digo, al minuto 62, 63 fue la primera llegada a Estados Unidos. Después sí se pusieron 2 a 1 con un error y los apretaron de una manera bárbara. Se terminó ganando 3 a 1 con otro penal. Pero bueno, me parece que hay que defender. Otro mérito, mérito, mérito. Qué bueno. Hay que defender esto correcto aunque no sea popular. Claro. Es correcto. Gran remate. Con ese remate mandamos a pausa cortesía de Paco Palencia. No tardamos. No tardamos. Yo estoy muy agradecido y se lo digo a los chicos siempre pero no voy a parar de exigir porque yo veo que este equipo puede dar mucho más y tiene mucho más por recorrer para ser un equipo campeón, un equipo contundente y un equipo con autoridad. Vuelve a demostrar porque este equipo lo ha demostrado que es capaz a ganar a los campeones o a parar a los campeones. Bueno, este deporte siempre fue, ha sido, es y será de conjunto. Entonces, eso somos un equipo, somos una familia, trabajamos como tal. Obviamente, en las buenas, en las malas, en las regulares siempre estamos unidos, siempre nos decimos las cosas partiendo obviamente del respeto y de la constante inquietud y necesidad de mejorar. La mínima conclusión que saco es que nosotros siempre fuimos a buscar los tres puntos. Con dos golazos nos encontramos nosotros del rival. Creo que merecimos nosotros llevarnos los tres puntos a Coapa, pero bueno, es fútbol. Tuvimos un comienzo complicado y creo que lo hicimos también por orgullo, porque creo que esta institución, nuestra gente, no merecía que estuviéramos en el fondo de la tabla y creo que lo hicimos por orgullo, por amor propio y por respeto a la institución, más que nada. Todos con ese compromiso nos comprometimos a salir de este bache que ya hemos estado anteriormente también, pero creo que todos juntos como familia podríamos salir de esto. Y dentro del sistema divertido de clasificación del fútbol mexicano tenemos que ver quiénes son los primeros cuatro lugares que avanzan de forma directa a la liguilla hasta el momento. Faltan la mitad del torneo. Monterrey, Toluca, Tigres y el Guadalajara. Ni el conjunto del América, ni Pumas, ni Cruz Azul en este momento ingresarían de forma directa. Ahora, quitemos el drama. La diferencia en puntos es muy corta. Betao, momento de analizar contigo en la pizarra mágica. Adelante. Bueno, momento de hacer preguntas. Esta jornada tres de los cuatro grandes ganaron y América es el único que empata. La pregunta sería para cada uno de ustedes, ¿cuál de los cuatro grandes se meterá directo a la liguilla? Y empiezo contigo, Jorge Carlos Mercader. Toluca no está ahí. Bueno, en este momento automáticamente está, pero voy con el conjunto del América. ¿América? Avanza directo a la liguilla. Sí. Perfecto. Yo voy con América también. Jorge Murrieta. Va directo a la liguilla. ¿También en la América? Sí. Se mete entre los cuatro. ¿Con todo y Jiménez? Porque lo estuviste matando también. ¿Con todo y Jiménez? Sí. Ruso Brailovsky. ¿Cuál de los cuatro se mete directo? ¿Qué pregunta? En serio, en serio te tengo que responder por el amor de Dios. Perfecto. Las chivas. No. ¿Y tú, Pajito? Yo creo que no, bueno, aquí no hay otra. Yo creo que los que están jugando mejor y los que van en punto ascendente es el América y el Toluca y en este caso el América se va a meter a la liguilla directa. O sea que las sorpresivas chivas, no. La máquina, no, no, no soñemos, perdón, no se enoje la afición. Y lo de Pumas, incógnita, ¿qué decimos de Pumas? Pero es porque es como están jugando, Beto, no es por los puntos que lleven, es por los como están jugando, lo que transmiten de adentro para afuera, la forma de jugar, lo que, la forma de atacar, por ejemplo, Chivas se ha defendido la mayor parte de sus partidos, ha sufrido contra Monterrey, ha sufrido ayer, ha sufrido y su mismo técnico lo dijo la semana pasada, es un equipo que estamos sufriendo. ¿Tú te crees que voy a ser un equipo grande y vas a estar sufriendo todos los partidos? No. Cruz Azul, Cruz Azul, no podamos pretender que vamos a ver un espectáculo con Tuca, va a estar defensivo y va a tirar para... Dime. ¿Viste lo que dijo el técnico de Chivas después de esto que decís que dijo la semana pasada? En esta charla dijo, ah, ya hablo de campeonatos. No. No, bueno. Chavo, si has jugado, cambia. Ya, claro, claro. Como están jugando, ¿no? Y bueno, y Pumas sabemos que descarga mucho en lo que es dinero del Petri Salvio y si uno de esos tres no anda del todo bien, le llegan demasiado a Pumas a la portería. O sea, le costó ganarle a Mazatlán, que es el último de la tabla, imagínate. Ya les habían empatado en el último minuto mientras que Pumas está en la posición número 10, Cruz Azul en la 11, diferencia solamente de un punto entre ambos equipos. Por eso, la siguiente pregunta, Betao, adelante. ¿Cuál de los cuatro grandes se quedará sin Liguilla? Ese está fácil. Mercader. Pues el que se va a quedar sin Liguilla es Pumas. Está fácil. Ok. Sencillita. No estaría tan seguro. ¿Tú crees que va a avanzar a Liguilla? ¿Cuál de los cuatro? Sí, Pumas también. Yo voy con Pumas. Cruz Azul. Por lo que también dijeron a Ruzo y Paco, ¿Cruz Azul, Murrieta? Hablando de Liguilla, te vuelvo a hacer la pregunta, te repito la pregunta. Es que no está muy claro. ¿Liguilla o repechaje? ¿Cruz Azul o repechaje va a avanzar todos? Liguilla de los cuatro primeros. Ok, de acuerdo. Cruz Azul se va a quedar sin Liguilla. ¿Estás seguro? Sí. Ahora vamos a hablar. Tienes mucha fe al Tuca. Y ayer no vi mucha mejoría, ¿eh? No, lo de Tuca de ayer, madre mía, mientras que estaba en el Paco y se bajó, madre mía. Bueno. ¿Tú, Ruso? La pregunta, Beto, es cuando vos hablas de Liguilla, ¿son los primeros ocho son los doce o juegan nada más que los primeros? No, en serio. No, los ocho. Quiero saber. Los ocho, Ruso, los ocho. Los ocho primeros. Para atrás de los ocho, para mí entran todos. Ok. Perfecto. Ganan el repechaje. Ganan el repechaje los tres que no van a calificar directamente, que son Chivas, Cruz Azul y Pumas. Ok. Y después, sí. Chivas pierde normal y los demás habrá que ver la suerte. Ok. Paco Palencia. Es que tienes demasiadas opciones para llegar a los ocho primeros, ¿no? Claro. si vas del doce o del once y ganas, entras a los ocho primeros. Entonces, yo soy con el Ruso, pero sí me decanto más como está jugando y todo lo que le llegan a Pumas. Ok. Pumas. perfecto. Sí, tiene cierta lógica, ¿no? El tema de que estén jugando y qué están proponiendo y cómo van a llegar y cómo van a cerrar. Pero ustedes no escuchan. Su técnico dijo que son una familia. Ustedes no quieren que las familias triunfen. Bueno, esto fue lo que digo. Exactamente. Siguiente pregunta, señores. Están rotas desde adentro. A ver, mi querido Betao, ¿qué dice? Siguiente pregunta, ¿cuál de los cuatro grandes le ven más chance de ser campeón? América. Ruso, América. América. América, América. Madre mía, América está en todos los rubros. América. 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 ¿Tú, Murrieta? El productor quiere que diga Chivas, no voy a decir Chivas. Perdón. ¿Cómo mataron al productor? América, América. ¿También América? El América va a ser campeón. El América va a ser campeón. Oye, descubriendo el truco de magia. Oye, Murrieta, Chivas, Murrieta, Chivas, Murrieta, Chivas. Perdón, Charmix. No, el América va a ser campeón. Yo también, América, está bien. Me convencieron, está bien. Ok. Pues es que, si todos vamos con América, dentro de los cuatro grandes, creo que es el equipo que mejor juega, el más consistente, de esos cuatro llamados grandes. Ahora, falta que se enfrenten a Monterrey, a Tigres, a Toluca, rivales que creo, van a ser muy incómodos en la liguilla. Mencionaste tres, ya son nueve puntos al bolsillo. Dale, seguid dimensionando. Bueno, América va a ser campeón, entonces, para el ruso Braylovski, y como siempre, no le va a guinar. Pausa. volvemos al ruso Braylovski. Espero, espero que sí. Espero que sí. Espero que sí. Irmán, me gusta más que no recibimos gol, porque eso creo que hemos, hasta ahorita que me parece, llevamos siete en contra, cuando en los dos artículos anteriores, habíamos también, hacíamos goles, pero recibamos mucho, y es de lo, de hoy, tú ver a, a los que entran, o los que están en el inicio, venir y corretear por detrás, puntear la pelota, para robarla, el gran esfuerzo que hacen los dos centros delanteros. Hoy, el Toluca no tuvo problemas para derrotar 2 por 0 al Atlético de San Luis. Paco, un conjunto que se vio, tranquilo, nueve puntos en la semana, cuatro victorias consecutivas, y ya está colocado en el segundo lugar de la tabla general. No, la verdad que Toluca, como funcionamiento, yo creo que desde el principio de la temporada, había mostrado un buen funcionamiento. Había tenido problemillas ahí de resultados, ¿no? Pero en cuanto a funcionamiento, yo creo que es de los que han mantenido ese nivel, ¿no? Creo que las rotaciones que hace Ambris dentro del mismo partido, con el Guame, que antes tenía a Fer Navarro, y hacía un poco este estilo de juego, desequilibra muchísimo. Carlos está marcando goles. Creo que, en general, el equipo es muy bien equilibrado. Y acaba de mencionar una cosa Nacho ahí, que las ayudas son importantísimas. Esas ayudas que, para recuperar la pelota, para los correteos, para no tirarse unas barridas, y dejar de corretear, son importantísimas. Y eso hace que el equilibrio del equipo sea muy importante a la hora de defender y atacar. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy el Atlético de San Luis Tocayo no dio una, tuvo un par de oportunidades, pero también Toluca relajado. Creo que sacó el resultado hoy. Ampliamente superado por el rival, sí, sin duda. A mí me parece que, hoy por hoy, el Toluca es el equipo que mejor trata la pelota en todo el balompié. Mexicano, me encanta la circulación que le da el conjunto Escarlata. Lo de Araujo me parece sobresaliente. Sí, creo que está por encima de la media. Sí, claro. Y creo que es, hasta el momento, el futbolista del Toluca en la temporada. A mí me encanta lo de Araujo. está en otro nivel. Sí. Cuando, cuando estás hablando, cuando estás hablando del que mejor juega, del que mejor trata la pelota, sabe que te va a coincidir. Por momentos me hace recordar al León de Nacho. Claro. Es correcto. Con JJ, con JJ, no jugando el centro delantero y saliendo para que se metan los chiquitos. En aquel momento Navarro, Este Montes, en mi homenaje estaban todavía más jóvenes. Pero sí, por momentos me hace recordar a ese equipo. Cuando agarran ese ritmo, y tomemos en cuenta, Leo su capitán en la banca. Quiero decir, he dicho una cosa así. Navarro, que lo trajo con refuerzo, va a la banca. Decía recién Paco Palencia, el Guamerú no jugaba antes. Ahora juega de titular. Lo de González, algunos partidos aparecen titular y otros no. Camilo en la banca. O sea, el tipo lo maneja muy bien el vestidor. Sabe cómo tratarlo. Me parece que en la cancha vemos, demostrado, que el trabajo de la semana rinde. Y mira, eso que dice, perdón, perdón, este Merca, eso que dice el ruso es cuando dices, caray, ¿por qué no se decidieron por Nacho Ambriz en selección mexicana? Tanto que pedimos un estilo de juego. O sea, el ruso tocó el tema hablando del León, de Nacho Ambriz. Tiene un sello característico. La posición de balón, la rotación, las ayudas, como dice Paco. Y dices, caray, una idea, una idea la mexicana. Ahí está. También tiene futbolistas de muy buen pie. Ahí está Toluca. Es que fíjate, pero hace jugar a todos, ¿eh? Gian Meneses, futbolista que llegó el torneo pasado, lo que hace es producir 15 goles en menos de dos temporadas. Un jugador que ahora tiene que colocarse por derecha ruso, porque generalmente lo hacía por izquierda, pero con Maxi Araujo, que está volando como volante y no como lateral, pues ha tenido que acoplarse. Y después ves que Navarro estaba en la banca, Zambezo está lastimado. Creo que Nacho Ambriz entendió perfectamente bien cómo manejar un grupo, situación que no ha sido nada sencilla, con un 51% de efectividad. Le falta lo más importante, que para eso lo trajeron, que es el título. De Tao pinta compleja la cosa porque todavía falta medio torneo. Sí, sí, pero después del golpe de la final, es difícil levantarse. Nacho Ambriz ha levantado al Toluca de dos situaciones muy complicadas. Primero, cuando pagan la multa. Era un Toluca, era un desastre. Bueno, pusieron en la mesa la renuncia a varios y hicieron promesas, la cumplieron a grado tal que llegaron a la final. En la final, los vapulean. De levantarse de ese era complicado, lo ha logrado Nacho Ambriz y juegan bastante bien. Voy a marcar, voy a escribir algunos apellidos que a mí me llama la atención en cuanto a la rotación y en cuanto al funcionamiento. ¿Qué pasa con el once de Ambriz? Juega con cuatro atrás. Tenme un segundito. Juega con los cuatro atrás, ¿no? Pero acá vamos a marcar a García, que es importante resaltarlo. Después, en medio campo, aquí está Araujo, está Baeza, Ruiz, y aquí juegan Meneses. Y aquí al frente, con los dos delanteros, ¿no? ¿Por qué marco estos movimientos? Porque Meneses, a la hora que se mete hacia el centro, combina con Ruiz y Baeza se tira por el medio de los centrales para sacar la pelota. Eso permite dar la pintura, Araujo por izquierda, y cuando se cierra Meneses, le permite tener amplitud a García por derecha. Y llegando a zona de centro, que son estos carriles, saben que pueden aprovechar al Gacelo o al mismo Charlie González, ¿no? Vamos a ver el video. Sí, Beto, esto que decís ocurrió el partido pasado contra Santos en Torreones, lo del Guamerú, llegando a posición de gol y hoy llegando a posición de servirle un gol a González. Correcto. Lo mismo. Hacía muy similar, ¿sabes qué? Encontró con el Guame lo que hacía con Navarro. Claro. Creo que encontró el sub-pente ideal que hacía con Navarro. Y ¿sabes qué? Acabas de decir una cosa bien interesante, Beto. Fíjate cómo con esos movimientos que acabas de mencionar, en la parte de atrás queda bien equilibrado, como si fuera con Huerta y con Angulo y Baeza enfrente de ellos. Entonces, ese equilibrio de estar cuatro contra dos máximos delanteros que tiene hace que el equilibrio de viajar y mantener junto al equipo para adelante y para atrás sea lo que le da esa consistencia como equipo a Toluca. Y súmenle al mejor portero de la liga, en mi opinión, que es Tiago Volpi, que hoy las que tuvo las resolvió de manera brillante. Este es el cuadro más completo, me parece, hoy por hoy del fútbol mexicano. No te estoy dando cova, Tocayo. No, Tocayo, por ejemplo, en el caso del Guamerusito, él no era el titular. Él llegó como el suplente de Orrantia. Lo que pasa es que el Charal se lastima y ha tenido un desgarre muy importante, por eso no se ha recuperado, pero lo ha hecho muy bien este jovencito, sobre todo a la ofensiva. Platicaba, es que cuando hace el recorrido hacia atrás, físicamente le cuesta. Pero ahí sabes que, porque es muy delgadito. Pero ahí sabes que, Merca, toma fuerza a lo colectivo. Claro. Si tú sabes que es un chavito que ha ganado una confianza tremenda porque lo han dejado jugar y le dan la pelota, hay que hacerle coberturas, hay que protegerlo. Por eso quedan tres atrás. De acuerdo, por eso no va. Por eso no va, por eso quedan tres y va esa. Vamos a ver, vamos a ver los goles, vamos a ver los goles para entender esto que estamos tratando de explicar en la pizarra. Bueno, esta es la primera llamada de Meneses, lo que comentábamos. Meneses va a cortar hacia el centro buscando la posición para disparar o hacer combinaciones en esta parte del área. Corremos la jugada, la pelota se va a perder. Hay muchos detalles a la ofensiva y a la defensiva en los goles, ¿no? Bueno, acá vean la cantidad de futbolistas que están de Toluca. Es decir, que el balance está muy bien dado. Cinco futbolistas prácticamente pisando el área, quiere decir que acá atrás va a haber otros cinco futbolistas. Seguimos revisando la jugada, le damos un poco de velocidad porque parece que se va a repetir. Viene una calca, va de nuevo. Esto es fundamental en la recuperación, las ayudas que comenta Paco Palencia. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis futbolistas cercano al balón. Sí se equivoca al San Luis en la salida, pero hay que estar cercanos y después de estar cercanos tanto al balón como a la portería, van a jugar nuevamente por fuera y acá el detalle primero a la defensiva es terrible, ¿no? Ya les había avisado una vez, ahora va a la segunda. Va a cortar hacia el centro Meneses, corta Meneses hacia el centro y vean lo que hacen los defensores. Corre la jugada, acá, esto, esto es increíble, ningún defensor, está parado, está parado, está parado, sal, sal a apretarlo. La única opción que tenía Meneses ahí era disparar a gol. No salen, se conjuga también que hay un rebote y viene la anotación. Pero vean cómo la participación colectiva es fundamental en Toluca. Acá tuvimos que hacer una edición por diferentes detalles, pero la jugada arranca prácticamente en el tiro de esquina del equipo de Toluca. Recorre el balón de derecha a izquierda y en seis pases el equipo de Toluca ya estaba en cancha del rival con muchos futbolistas. Lo del Guame viene abierto por derecha, corre la jugada y acá ya iban seis pases. En seis pases el equipo de Toluca recorrió de derecha a izquierda 90 metros y una vez que llegan a esta parte de la cancha lo que comentábamos, ¿no? La capacidad del Guame para tirar el centro y la anotación de Charlie González. Es un Toluca que juega bastante bien con la posesión de balón, es un Toluca que tiene buenas ayudas, que tiene buena recuperación, que está muy compacto y conforme avanza en las semanas gana confianza. Hacemos una pausa y regresamos a punto final. De vuelta en punto final con Miguel Herrera en el banquillo intentando ganarle a Pachuca y lo consiguió. Pocas oportunidades pero en el primer tiempo apareció López al minuto 25 para marcar el 1 por 0 y luego Canelo, el jugador argentino también convirtió el 2 por 0. Tocayo, se está desinflando el Pachuca. La pregunta es ¿qué tanto le movió el piso el tema de selección Almada a su entrenador? Es sexto lugar de la tabla general y por lo regular en el torneo mexicano los equipos que terminan siendo campeones salvo en contadas excepciones repiten un buen torneo como está pasando al Pachuca. Esto le dará confianza me imagino al equipo de Miguel Herrera para seguir trabajando. No es que haya sido infinitamente superior el equipo de Tijuana pero hizo lo justo para llevarse los tres puntos y hoy el equipo de los Xolos regresando a hablar de la benevolencia de este torneo está en reclasificación donde no creo que permanezca por mucho tiempo. Sí, es increíble. Ruso, viendo el calendario del Pachuca cayó con Toluca cae con Tijuana ¿tú crees que tenga algo que ver como técnico el tema de Almada o nada que ver por selección mexicana? No, no, yo creo que no tiene nada que ver que por lo general hay un bajón de los equipos que salen campeones y en este momento posiblemente le hayan encontrado a la vuelta. El equipo de Miguel para mí hoy sí fue superior a este Pachuca Pachuca tiene la gran oportunidad la semana que viene de encontrarse con el América que por lo general lo hace ver mal en el estadio Azteca y seguramente querrán levantar la cabeza pero yendo a la pregunta específica mi respuesta es que Almada no tiene absolutamente nada que ver que posiblemente los jugadores no están encontrando respuestas en la cancha que se nota hoy por hoy porque no se notaba antes el que no esté Ibáñez posiblemente algunos jugadores bajos de nivel en el partido pasado no pudo jugar el chiquito Sánchez porque estuvo suspendido no están al 100 terminó jugando Carrillo no jugó Murillo yo creo que lo va a encontrar nuevamente el equipo y que va a ser seguramente contendiente al título. Sí, de acuerdo porque Pachuca tiene un equipazo no juega nada mal y me parece un equipo realmente competitivo en estadísticas patrocinadas por Toño de Producción Nico Ibáñez lo que mencionaba el ruso cinco goles anotados pero tiene dos con Pachuca y ahora tres con el equipo de Tigres es un punto importante ese hombre a la ofensiva pausa y volvemos a punto final Oxígeno para Santos y para Fentanes mi querido Paco ganó pero se complicó contra el pueblo al final tres por dos Sí, pero estaba siendo muy superior todo el partido de Santos Puebla no podía sacar la pelota hacía como que quería sacar la pelota al final no podía toda la presión de Santos fue muy buena se acabó comiendo tres goles fácilmente después se complica un poco si es cierto pero creo que porque bajaron la velocidad pero en general yo creo que han venido jugando jugando muy bien creo que la presión alta que han hecho y recuperar la pelota en cancha rival ha sido muy buena pero también cuando tienen la pelota no lo hacen mal lo que pasa es que se han enfrentado equipos más poderosos que él con los que ha perdido pero a mí en general el funcionamiento de Santos en general en toda la temporada no me desagrada no lo ha reflejado en los puntos y este es el antagonismo de Chivas de Pumas que tienen más puntos que Santos o tenían más puntos que Santos pero no juegan a un fútbol que sea agradable a la vista y Santos sí que juega un fútbol agradable a la vista pero no ha obtenido tantos puntos como creo que merece tener y del drama pasó al séptimo lugar de la tabla general con un total de nueve unidades doce quiero decir bendito fútbol mexicano pausa volvemos a punto final a ver a caray está haciendo la bienvenida el portero titular de la América frente a Pachuca debe ser Luis Malagón con un 66% la gente se desespera muy rápido la paciencia no existe en América no seas malo por favor ponles un hielo no sea malo no está bien la gente la gente tiene tiene el derecho de votar y de pensar lo que quiere pensar está perfecto está perfecto yo estoy en desacuerdo pero como siempre he respetado la gente la sigo respetando yo pienso lo contrario para mí tiene que seguir Jiménez yo también tocayo hay que darle a Jiménez la oportunidad está enojada la gente y tiene todo el derecho a manifestarse pero yo coincido Jiménez tiene que ser titular todo el torneo juégatela con él tú estuviste votando ¿verdad Betau? no jamás ya no me echas a andar a otro ¿qué se me hace? ¿qué se me hace? lo están esperando ahí afuera no tiene cualidades bueno hay que estar ahí hay que saber jugar en América con eso te digo todo hay que saber como algunos elementos de esta mesa mi querido Paco Palencia figura muchas gracias un placer que tengan un buen día una buena noche más bien gracias Ruso gracias gracias Betau gracias a ustedes nos vemos en una siguiente edición de Punto Final se quedan Control Sports Total Sports Fabiola Bravo y Eric Fisher a continuación hasta la próxima por favor y Eric Fisher a continuación a continuación de Punto Final y Eric Fisher a continuación de Punto Final Gracias.